La Vípera de Año Nuevo La Vípera de Año Nuevo estando la noche serena La Vípera de Año Nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenés La Vípera de Año Nuevo estando la noche serena